Yo creo que el objetivo de Elche para nosotros sería superar el año pasado. Yo creo que el año pasado la gente respondió, hubo momentos muy buenos a lo largo de la temporada y creo que la gente está convencida de que Elche puede seguir adelante y hacer una muy buena campaña y yo me gustaría este año que el objetivo de que tuviera una final de temporada prácticamente con la segunda, no con la segunda campaña de abonos, porque no hicimos la segunda campaña de abonos pero sí con los abonos que se hicieron durante el mes de octubre y noviembre llegamos prácticamente a los 11.000 abonos, sería un éxito llegar a 11.000 abonos pero a mí me gusta este año incluso superarlos, de hecho no hace muchos años se superaron y creo que si la gente el año pasado sirvió la campaña para recordar y para atraer a aquellos aficionados que habían dejado de venir al campo de fútbol y de seguir a Elche pues yo creo que esos aficionados afortunadamente los tenemos aquí y queremos seguir ampliando la masa social.